Muy buenas noches, vencedores, bienvenidos a un programa más. Hoy ya 24 del mes de junio. Ya estamos próximos a terminar este mes y en realidad hay algunos anuncios que queremos contarles antes. Pero hoy, pues por tema de capacitación, el equipo de vencedores del alcoholismo se encuentra en esa capa. Les mandamos un saludo que se encuentran actualmente con la Fundación Esperanza de Vida. Pues en realidad nos alegra mucho porque se están capacitando personas nuevas. En este caso, pues el Pastor Víctor, también el hermano Sergio. Y se están conectando, pues varias personas están practicando en realidad todo lo que nosotros hacemos y conociendo más de lo que esta fundación puede estar haciendo y también nos puede estar apoyando. Hoy en realidad no hay muchos anuncios más que contarles que hoy vamos a estar haciendo una pequeña dinámica con las personas que están en la sala de Zoom y vamos a estar compartiendo uno de los testimonios, bueno, uno de los dos testimonios que queremos compartir el día de hoy, ya que hoy aparte que tenemos un invitado muy especial, mi persona les va a contar un poco de cómo ingresa a vencedores, cómo conoce a vencedores, para que también puedan ver que no solamente hay personas que sufren alguna dependencia del alcohol, sino codependientes y también personas que tal vez nunca han tenido un contacto directo con el alcohol. Así que sin más preámbulos, en realidad quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y pues invitándolos a que puedan compartir esta transmisión a través de Facebook. También van a encontrar en la parte superior un botón de WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros, ya que estamos muy próximos a iniciar el nuevo mes, la actividad de hambre y frío en la cual salimos a apoyar a estas personas en condición de calle, personas que han sufrido el alcoholismo o algún tipo de adicción. Si usted quiere ser partícipe de esta actividad, yo le invito a que se pueda comunicar con nosotros a través del botón de WhatsApp o bien se puede comunicar a través de las redes sociales que ustedes ya conocen. Hoy tengo a uno de los, bueno, un invitado que justamente acabamos de iniciar. Quiero pedir una disculpa por la tardanza de los 20 a 30 minutos de habernos conectado. Tuvimos unos problemas ahí técnicos, pero estamos sacando la transmisión. Así que, Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos. Aquí estamos, gracias a Dios, listos para platicar un poquito aquí en Vencedores, ¿verdad? Entonces, estamos esperando ahí que sea de mucho beneficio para las personas que están... Creo que se le cayó la señal de internet. Viendo, ¿verdad? Esta transmisión. Ahí estamos, Dani. Buenísima onda, gracias. Creo que parte de lo que vamos a estar hablando, más que un testimonio, vamos a poder hablar un poquito de cómo Dani y, en caso de mi persona, han logrado sobrellevar, si no estoy mal, Dani, por lo que nos contabas en algún momento en el programa de radio, pues tuviste contacto con Vencedores del Alcoholismo, conociste todo lo que nosotros hacemos y sin presencialmente estar activo con nosotros, virtualmente lo estabas, ya que iniciamos en pandemia. Y mi primer pregunta, en tu caso, ¿cómo conoces o cómo escuchas de Vencedores del Alcoholismo? Porque, pues me imagino que en redes sociales, pero ¿cómo fue tu primer contacto con Vencedores del Alcoholismo? Pues, yo pienso que son los momentos en que cuando uno a veces está después de una... de una... de una... pasando, pues, después de una goma, ¿verdad? como... como hablamos aquí, ¿verdad? pasando lo que es una... una goma moral, como le dicen, ¿verdad? uno siempre está un poquito dócil, siempre arrepentido, siempre con la manera de... con la... el deseo de querer cambiar, ¿verdad? de querer uno... salir de... de estas situaciones que... que cuando uno lo empieza, pues... para uno es divertido, es entretenido, pero... ya después... eso se vuelve bastante mal, ¿verdad? o sea, empieza... a... a salir mal todo, empieza todo a... 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 como dicen por ahí, ¿verdad? y empieza a cobrar la factura, ¿verdad? de lo que uno ha hecho. Entonces, yo pienso que todos hemos pasado ese momento donde decimos, yo ya no quiero, yo necesito salir de... de esta situación, ¿verdad? Entonces, ahí fue cuando... en uno de esos intentos, como les... contaba anteriormente, ¿verdad? uno tratando de ver y buscar la manera, ¿verdad? las... alguna herramienta, eh... algún secreto, una fórmula, ¿verdad? hasta... pensando a ver qué puede tomar uno para... para quitar esa ansiedad que uno siente muchas veces, ¿verdad? o que regresa, porque... como les digo, ¿verdad? en el momento que uno está en esa situación de... de esa... de esa goma, ¿verdad? uno dice, ah, ya no lo vuelvo a hacer, ya no quiero hacerlo, me trajo esto, me trajo lo otro, pero ya... pasadito el tiempo, uno reincide, ¿verdad? y tal vez no mucho tiempo, sino que a la semana, los tres días, ya se... que uno ya se siente normal, ¿verdad? entonces, eh... de esa manera, ¿verdad? fue pues... yo empecé a buscar y... no soy tan tecnológico, ¿verdad? pero hasta en mis alcances, eh... logré... meterme aquí a lo que son las redes y... y puse ahí, ¿verdad? ayuda para un alcohólico, pues... me salieron varias opciones, ¿verdad? pero entre todo, me llamó la atención donde decía vencedores del alcoholismo, ¿verdad? ahí fue donde yo dije bueno, eh... esto no lo había escuchado, ¿verdad? entonces... eh... me metí a lo que fue la... 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 la página, ¿verdad? y empecé a ver, empecé a ver algunas transmisiones ya anteriores, empecé a ver la manera de cómo... de cómo nosotros podemos... eh... de cómo uno puede buscar la ayuda necesaria, ¿verdad? pero... eh... la primera vez solo me metí así a medio verlo y le di like, ¿verdad? y de ahí me empezaron a caer notificaciones ya de... directamente de la... de la... la... de la página, ¿verdad? de vencedores del alcoholismo y así fue como llegué, pues, a... a descubrir que había... que existía vencedores del alcoholismo muchas gracias, Dani y creo que decías una palabra que me llamó mucho la atención y es el... buscabas una fórmula secreta como el... ¿qué necesito para salir de esto? y es algo que normalmente las personas en condición... no solo en condición de calle sino dependencia del alcohol o codependencia buscan porque buscan una salida a sus problemas buscan una salida para todo lo que están llevando en mi caso pues les cuento en realidad inicialmente yo conozco vencedores del alcoholismo por la actividad de vencedores del hambre y del frío actividad que en realidad me enganchó para yo poder quedarme ya llevo casi un año más de un año y esa actividad en realidad pues se enfoca específicamente a rescatar personas en condición de calle a poder llevar comida a poder llevar pues un mensaje de esperanza pero en algún momento pues si nos cuestionaban el... que esta actividad no ayudaba mayor cosa a las personas porque es una actividad asistencialista el término asistencialista en realidad solo menciona que es hoy vamos a cubrir el hambre de esta persona pero mañana no sabemos qué va a pasar no sabemos qué va a pasar pasado o qué qué en realidad va a hacer de esa persona y cuando nos cuestionamos o cuando me cuestioné en realidad el por qué lo hacíamos y era específicamente para dejar un mensaje de esperanza a estas personas para mí fue la luz en ese momento porque tanto como Dani o en mi caso estamos buscando no solamente ser parte de un grupo sino también alguna salida en el caso de Dani pues nos comenta que él buscaba la fórmula secreta para poder dejar de beber o en este caso pues dejar de sentir ese pesar cuando la cruda moral le llaman a algunos lo ataca durante días semanas incluso meses porque pueden pasar mucho tiempo con con qué pudo haber sido si no lo si no lo hubiera hecho y creo que algo que nos impacta mucho y compartimos bastante en vencedores del alcoholismo no solamente es el trabajo que se ha hecho en redes sociales o lo que nosotros podemos llegar a hacer a lugares donde hemos participado porque gracias a las redes sociales podemos decir que no solo inicia el proyecto de vencedores del alcoholismo en pandemia donde todas las iglesias cierran donde en realidad todas las fundaciones o incluso grupos de alcohólicos anónimos ya no pueden estar reunidos por el tema de pandemia nace vencedores del alcoholismo y fue la luz podríamos decir para alguna de las personas que empezaron a recaer tenían problemas pero algo que nos impacta mucho como les mencionaba Dani si no estoy mal creo que ya llevas más de seis meses en sobriedad ¿no? si me puedes confirmar eso ¿cuánto tiempo llevas de sobriedad y cómo has mantenido esos seis meses? creo que es la fórmula que nos podrías comentar en esta noche sí para ser exactos el 10 de abril ajusté un año en este año ¿verdad? el 10 de abril entonces de ahí para acá estamos hablando más o menos de unos dos meses o tres meses ¿verdad? o sea un año con tres meses de gracias a Dios pues ya no haber tocado la bebida y sin trampitas ¿verdad? ni recaídas si el tecniquear dicen por ahí ¿verdad? ajá sí hombre ni solo para matar el gusanito ¿verdad? sino que ya ya llevamos ahí un año más o menos con tres meses de sobriedad ¿verdad? gracias a Dios sí gracias Dani de hecho nos alegramos bastante por ese tiempo porque una de las metas que podríamos decir que metas buscan las personas que están en proceso de rehabilitación y que están dejando todo el tema del alcohol o adicciones es llegar a un año creo que es una de las metas que cuando uno dice sí es que hoy hay un año ya es una meta un poco más pesada porque estamos hablando de que ya no solo son doce meses en sobriedad sino se han pasado muchos viernes se han pasado muchas fiestas se han pasado incluso muchas actividades que son las que nos promueven en algún caso a poder consumir y yo creo que me interesaba mucho el tema de cuánto tiempo llevabas porque hablábamos de una fórmula secreta en el que cómo Dani ha podido sobrellevar este año y meses en sobriedad porque algo de lo que hablamos en casa de transformación es pueden empezar un proceso de un mes dos meses o tres meses incluso una persona que hasta seis meses de rehabilitación pero cuál es el factor que podríamos hablar de Dani le ha apoyado para dejar todo este tema de los vicios porque si ya llevas un año es porque en realidad ya lo has querido dejar ya no es algo de voy a tecniquear voy a hacer aquí voy a solo matar el gusano algunos como Dani ha trabajado durante este año cuál crees vos que es tu fórmula secreta para que nos puedas compartir pues yo pienso que ahora si tengo la fórmula secreta es la eso la obediencia verdad ante todo la obediencia y y resultarse uno a lo que uno logra pues lo que uno tenga a sus manos verdad porque sinceramente uno cuando uno tiene el deseo de tomar no hay esposa no hay hijos no hay hora porque a veces hasta sale uno temprano después de que ha tomado en la noche quiere seguir tomando al otro día hasta ni voy a hacer uno para salir cuando miran ya no está uno verdad pero en mi caso pues lo que me ayudó bastante fue el apoyo de mi esposa en cuestión de en cuestión de de que como cambié de trabajo verdad ahí sí que fue por si voluntariamente porque el el vicio me dejó hasta sin sin licencia sin con una multa exagerada verdad y me quitaron la licencia entonces cambié de actividad de trabajo verdad mi trabajo era me dedicaba a piloto verdad entonces siempre manejando verdad pero ahí sí con trampita verdad porque sin licencia pero ahí no molesta mucho algunos sin licencia fíjate algunos cuentan que ando sin licencia sí ya también ya llevo año tres meses entonces ahí logré pues al andar yo cerca de ella pues o sea con ella yo no sentía ansiedad yo no sentía el la el deseo verdad y inclusive hasta hasta pues mi familiar me dijo un día vos porque andas a la paz de ella espérate que trabajé solo verdad pero yo le dije sí es cierto verdad es porque ando cerca de ella pero si eso me ayuda pues que ande todo el tiempo que sea necesario verdad y y como les digo y en los ratos libres pues yo a las dos o tres de la tarde pues termino el tipo de trabajo que tengo verdad entonces me venía ya a veces me aburría un poquito en la casa verdad buscaba qué hacer porque yo pienso que una mente desocupada o salirse a parar a la puerta o irse a la tienda así es son cosas que que pueden llegar a uno a a decir no solo me va a tomar esto verdad entonces fue fue parte de lo que yo empecé a evitar verdad también pues no sé verdad como les digo verdad cada quien sabe qué es lo que que le afecta sinceramente o sea el peor enemigo de nosotros va a ser nuestra mente verdad ella va a ser la que nos dirige ella va a ser la que va a querer hacer su voluntad pero es cuando nosotros tenemos que decir no verdad si nosotros nos afectan las amistades nos afectan hasta las porque hasta un que un enojo verdad que uno dice pues si yo portándome bien y todavía con eso verdad que eso no sea un pretexto de la mente es el mismo alcohol el que le está metiendo a uno ideas verdad entonces tratar tratar de uno de dejar eso verdad decirle bueno no no y no y si se puede porque uno siente cuando ha vencido cuando ha habido una tentación cuando ha habido algo que dice uno bueno cachito caía otra vez o por poquito tomaba verdad pero uno si se puede hasta reírse del vicio verdad por poquito caí verdad pero aquí seguimos verdad y hay una satisfacción dentro de nosotros entonces yo pienso de que cada uno de los que están estamos escuchando estamos viendo esto sabemos dónde está el mero epicentro dijo aquel de cada quien porque yo les puedo decir de mi lado pues cuando yo andaba en el taxi verdad pues para mí me afectaba a veces estar escuchando música o trabajar los días viernes que eran alegres dicen por ahí y o trabajar después de las ocho de la noche que ya se subían personas que ya venían encaminadas y uno tan tan fácil que era entonces todo eso es lo que uno tiene que tratar de evitar uno mismo sabe y evitar todo lo que quiera entrar una lucecita pequeña pues una cosita que quiera iluminarse en la mente uno decir no mejor yo lo que hacía en las tardes cuando ya ya me daba permiso a mi esposa de estar solo no ella venía yo y me iba aunque sea paquear dicen por ahí verdad con mi hija decía vos vamos a dar una vuelta a vos eso pero hallaba una entretención o me ponía a ver alguna película y así fue como entreteniéndome en tiempo libre verdad también mi esposa como les digo fue de gran apoyo ya cuando ella andaba conmigo yo ya estaba ya estaba en un grupo de whatsapp entonces ella ella era la que me decía mira te mandaron esto dice que esto es todo lo otro y me ponía los audios ahí en el carro verdad y yo escuchaba yo le decía y de dónde sacaste eso entonces ella me decía fíjate que mandan unos audios hay unas dosis diarias que me tocaban verdad decía yo de veras es cierto y entonces todo eso pues era lo que empecé a a cambiar verdad mi mentalidad porque tiene que cambiar uno todo a todo lo que le afecta uno tiene que tratar de sacarlo muchas gracias Dani ahí vas a terminar dando el tema porque creo que justamente los tres puntos de los cuales hablabas quería expandir un poquito y el primero era que uno sabe en realidad cuando ya está a punto de de caer uno sabe en realidad cuando tiene esta estos deseos porque no es de la noche a la mañana que uno dice nos ha pasado en casa de transformación y hablamos mucho de eso de que hay personas que aceptan su proceso uno dos o tres meses en casa de transformación nosotros recomendamos tres meses para que sea algo muy certero pero cuando las personas interrumpen este proceso cuando solo hacen 15 días cuando habían se habían comprometido tres meses solo hacen un mes en realidad no están dejando que el proceso entre a sus vidas y creo que ese es el primer paso creo que lo hablamos siempre y lo vamos a seguir recalcando no solo Alcohólicos Anónimos lo menciona en uno de sus pasos que deben reconocer que tienen un problema o que tienen una enfermedad sino que nosotros lo definimos como reconocer que solo no puedes porque hemos encontrado que muy difícilmente es muy poco probable que un alcohólico salga solo esto porque en realidad nunca va a reconocer que está mal hasta que alguien le dice mira ya estás haciendo esto ya estás haciendo aquello ya estás te estás enfermando más o estás incluso a los extremos estás golpeando a la familia a la esposa a los hijos y como decía Dani pues incluso perdí mi trabajo perdí donde yo me encontraba pero de alguna manera esta última caída de Dani le pudo ayudar a sobrellevar todo lo que hoy en día es un año y meses entonces creo que algo de lo que podría rescatar de lo que mencionabas es una reconocer también que estás mal y necesitas ayuda pero una clave fundamental que hemos encontrado y lo has mencionado es el apoyo de tu esposa creo que varios de los vencedores que han sido parte del equipo o que han trabajado con nosotros hemos encontrado que uno de los detonantes principales es muchas veces la pareja en este caso tu cónyuge porque pasa que tienen alguna pelea discuten por cualquier motivo y se usa como una excusa para bueno ahora voy a ir a tomar ahora voy a ir a consumir entonces creo que uno de los detonantes y lo hablábamos en el programa de jóvenes los detonantes que marcan la vida de uno pues van a definitivamente marcan un antes y un después entonces si el detonante lo has encontrado escapa escapa lo más probable de ese detonante con esto no estoy diciendo que escapen de sus esposas no escapen de sus casas más bien intenten solucionar todo este tipo de inconvenientes que pueden llegar a que sea una excusa para volver a consumir pero también algo que rescato y que me llamó mucho la atención que mencionaba Dani era el y lo mencionan en uno de los comentarios de Facebook empezaste a participar empezaste a conocer más te enviaban esta dosis diaria nosotros le llamamos de alguna manera en casa de transformación nosotros lo llamamos devocionales diarios intentamos en realidad no solamente darle un un mensaje de esperanza de ayuda de aliento sino darle pasos que esta persona pueda seguir obviamente si toma la decisión de hacerlo pero nosotros hemos obligado a alguien a que haga o deje de hacer algo para su beneficio recuerdo esto porque el único beneficiado que va a salir de dejar por dejar el alcohol es uno mismo el dejar las drogas el beneficio va a ser para uno mismo y va a ser beneficio también para los que están alrededor llámese familia los hijos la esposa pero también en este caso el trabajo muchas veces hemos escuchado un montón de veces que las personas pierden su trabajo porque llegan alcoholizados porque en algún momento pues dejan de de ir a su trabajo pero quiero leerles uno de los comentarios que nos dejan en Facebook y es parte de lo que quisiera compartirles también Bayron González dice tuve la oportunidad de participar en los últimos dos eventos de desintoxicación total y hambre y frío ellos cambiaron por completo mi vida y creo que algo que me gustaría resaltar y dejar en esta noche también es la participación activa el poder ser parte de un grupo no solamente de estar escuchando un mensaje porque eso se puede volver una costumbre o se puede volver una tradición para alguien de ah bueno voy a escuchar el programa de las siete de la noche y ya estoy listo porque son 24 horas que nosotros recomendamos porque es un día a la vez pero el evento de desintoxicación total nosotros invitamos constantemente a las personas porque hemos encontrado que no solamente es un problema físico como lo podemos observar en el tema del alcohol o las adicciones sino que radica mucho más profundo de la persona y cuando nos cuando definimos como algo más profundo nos encargamos de mencionar que es el alma en realidad es una puede haber sido una herida pudo haber sido algo en la infancia pero para llegar a ese punto a eso que marcó un antes y un después de ser un alcohólico o un adicto es bien difícil para la persona que en realidad no quiere salir de todo el alcohol o de todas las adicciones porque una si no reconoce que está mal pues en realidad nunca va a querer llegar a esas heridas esos problemas que tuvo o incluso que hasta el día de hoy están arrastrando entonces con este quiero abrir un paréntesis y pues darles una invitación dejarles la invitación a que puedan ser partícipes del evento desintoxicación total para hombres también para mujeres y eventualmente lo vamos a hacer para jóvenes pero este evento en realidad nosotros promovemos lo promovemos mucho porque probablemente alguien de allá alguien que nos está viendo en Facebook puede decir no mira es que yo no puedo estar un mes en casa de transformación yo no puedo estar tres meses yo no quiero realizar un proceso de rehabilitación tengo trabajo tengo familia una y mil cosas pero si algo puedes hacer para ayudarte es participar en los eventos de desintoxicación esto para que puedas encontrar cuál es esa herida esa raíz que traes desde hace años que te ha llevado a ser lo que al día de hoy somos pero Dani quiero también quisiera preguntarte cómo ha sido cómo ha sido estos últimos meses porque algunos dicen que los primeros meses son los más difíciles algunos otros dicen que en realidad no es el inicio sino cómo finaliza porque hay personas que llevan 20 30 años sin consumir algún tipo de alcohol o algún tipo de duda pero recaen entonces consideras que en realidad hay una etapa más difícil que la otra vamos a ver si si se escucha ahí está Dani consideras que hay alguna etapa específicamente difícil del proceso que has vivido creo que Dani se salió de la sala creo que sí Dani no sé si nos escuchas ahí estamos bueno buenísimo ahí ya te vemos si te escuchamos no sé si ah muy bien creo que sí pues tal vez pues para mí las veces más difíciles probablemente fueron los primeros ¿verdad? ahora yo tuve una situación ¿verdad? donde yo tuve una situación donde dije yo voy a voy a es que creo que mi señal está mal si quieres probemos probemos hacer algo si quieres volve volvamos a entrar a la sala y a ver si logramos conectar bastante bien pero bueno algo también de lo que quería comentarles un poco solo vamos a estar algo que quería comentarles en esta noche y es hemos visto varios casos en la casa de transformación específicamente porque hay personas que están en proceso de rehabilitación pero algo que hemos encontrado es que hay personas que entran un mes dos o tres meses y después de esto salen y no pasan ni siquiera 24 horas es un poco complicado porque pasan pueden pasar 24 horas de las personas o lo voy a silenciar disculpen pueden pasar 24 horas y ya vuelven a consumir entonces cuál es el proceso de las cuál es el proceso de las personas que recaen sin necesidad de haber pasado 24 horas algo que nos encanta mencionar y lo volvemos a mencionar una y otra vez es un día a la vez a veces nos proponemos como metas como les decía al inicio de años y no es que hasta que llegue un año de sobriedad yo voy a poder voy a ser capaz pero para poder llegar a ese año primero tiene que pasar un día primero tiene que pasar una semana después un mes después un semestre y nos vamos así pero les mencionaba esto de casa transformación que ha sido algo que nos nos hemos percatado y es principalmente muchas veces el que se engaña es uno mismo y eso tal vez lo vamos a hablar más adelante en algún otro tema pero el autoengaño el autoengaño es algo tan peligroso que nos va a hacer recaer una y otra y otra vez ¿cómo podemos definir el autoengaño? definitivamente podemos mencionar que es una mentira que nosotros mismos nos estamos diciendo y probablemente creyendo en este caso podría decirles bueno sí es que voy a iniciar un proceso de encargar aquí Gracias. 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 Compañeros, no tenemos ningún audio.